Oye, Glicerio, te escuché decir, así quiero empezar, el día de la premiación, que creías tú que era el bisbis más importante de todos los que había habido. Y por las condiciones, por muchas cosas, sí, ¿crees? Digo, todos son importantes, pero este fue especial. Bueno, definitivamente. Mira, Javier, Jesús, ¿estarán de acuerdo que se hizo un esfuerzo muy grande en cuanto a promoción? Los cabos son stoppable. Definitivamente. A mí me hicieron el favor de invitarme a la Ciudad de México al Museo Sumaya para dar una plática con las gentes que inicialmente iban a presentar su revista Deep Blue. Y se les ocurrió porque ya había pasado el meteoro. Entonces dice, ¿por qué no ayudamos a los cabos convirtiendo esa presentación en un cóctel subasta, promoción, para que la gente oiga de viva voz? Estaba el licenciado Rubén Reachi, secretario estatal de turismo, estaba Eduardo Segura, estaba Vicente, no, Turcot, Enrique Turcot, y mucha gente importante en los cabos, cada quien en su chamba. Y me dieron a mí el uso de la voz, pero también me permitieron pasar un video. El video que está circulando, que estuvo circulando por ahí donde Bisbee hizo énfasis desde el principio en cuanto pasó el huracán, hacer énfasis en lo que Bisbee le debe a los cabos. Y que era tiempo de pagar. Entonces se hizo un esfuerzo muy grande, no porque en ese momento la gente fuera a decidir pescar, simple y sencillamente para que decidiera no cancelar su viaje a los cabos. Y yo creo que logramos el trabajo, por eso digo que es el mejor de los Bisbee. Ahorita llegamos a lo que sucedió y por qué se convierte después de eso en el mejor. Pero el mejor de los Bisbee fue que Cabo Mil nos dio permiso y nos hizo el favor de abrir el micrófono. Cuarenta y ocho horas después del evento dijimos, el Bisbee no se suspende ni se pospone. Era importantísimo porque toda la gente ya tenía boletos de avión, cuartos reservados, lanchas pagadas, etcétera, etcétera. Era imperativo que la gente supiera que íbamos a estar aquí. Por eso fue el mejor. Pues la verdad, este, bueno para mí sí fue el mejor este. Claro, claro. Este, que ni qué, pero la verdad es que, fíjate que es serio que yo digo, te conozco desde hace muchos años, conoce a mi papá, me conoce desde niño. Sí, claro. Y este, y siempre había vivido del Bisbee, del Bisbee, pero nunca lo había vivido. Nunca había vivido la emoción, la adrenalina que de repente el meterte a la página web, ver todo en línea, cómo van, quién lleva un pez, quién no. Es realmente, es todo otro esquema. Y cómo la gente se emociona al iniciar este torneo, porque realmente es lo que, lo que inicia la temporada. Y en este caso, yo el día de la prevención vi muchísima gente, no solamente pescadores, cerca de, de, perdón, Jesús. No, no, sí, sí. Sí, sino mucha gente local, que realmente fue a verlo por el hecho de sentirse cobijando o cobijando el torneo, decir, esto es parte de los cabos y tenemos que hacer algo, ¿no? Y además, en esta ocasión, Javier, creo que se rompe un estigma muy importante, que es el decir que el Bisbee es para expertos, que es solamente para gente que sabe mucho de pesca o lleva años pescando. Yo ayer te escuchaba entrevistar al ganador y me parece increíble lo que, lo que escuchaba, ¿no? Que, que nunca había pescado y el otro chavito tampoco había pescado. Oye, se gana uno de los torneos más importantes que hay en el mundo. Entonces. El más rico del mundo. El más rico del mundo en, 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 en picudos, por lo menos, así es. Y, pues, había un estigma ahí detrás del Bisbee que, que, que era ese precisamente, y que creo que abre una ventana o una puertota para mucha gente de decir, pues, sí se puede y se puede, este, a nivel de los grandes. Y conforme a las reglas y conforme a todo, ¿no? A todo. Miren, realmente los dos tienen razón, pero las aguas finalmente toman su nivel. Casa Hogar, con los cuatro niños a bordo, el administrador... Omar. Y todos ellos ganando cuando es su primer torneo, su primer Marlin, y se llevan el primer lugar con solo doscientos cincuenta y ocho mil dólares. ¿Por qué digo con solo? Porque finalmente un pescador que lleva muchísimos años pescando el Bisbee, que invierte mucho dinero, que tiene una tripulación de tres elementos mexicanos, los dos de ellos se llaman Carlos, felicidades, Sporty Game, Carlos Cervantes fue el, el pescador, y ganan dos millones setecientos mil dólares. Un millón setecientos. Perdón, un millón setecientos. Y esto no es más que las dos cosas son ciertas. Tan tiene posibilidades el novato, como va a ganar el que siempre ha estado ahí pescando, pescando y pescando, y además invierte en equipo de muy buen nivel y de muy buen desempeño. Y le sabe entrar a los jackpots, y le sabe entrar porque conoce cómo funciona, y realmente, porque a mí alguna gente me preguntó, ¿cómo es posible que el primer lugar gane menos que el segundo? Es muy fácil porque las reglas del torneo te permiten entradas diarias, en donde incrementas tus posibilidades de ganar, y la gente que sabe de esto lo hace. Los de Casahogar que no sabíamos nada, simplemente hicimos lo que fue salir a pescar, ¿no? Pero con el obsequio de Donald Rainey, que fue quien les pagó la de quinientos dólares, y dijo, yo quiero que si ganan, ganen algo. Sí. La suerte de que alguien, el famoso donador anónimo de las cincuenta embarcaciones, le tocó una de ellas en el sorteo a Casahogar, y entonces la suerte sigue favoreciéndolos, no habiendo un ejemplar ganador el primer día, ellos llegan el segundo, y ganan solo dos días de la polla de quinientos, y el torneo. Bueno, y finalmente, Sporty Game, que le había entrado a todo, pues se lleva el dinero. Claro. Pero bueno, realmente fue toda una experiencia. ¿Qué sigue, Cliserio, después de esto? Después de esto, nos hemos fijado la meta de doscientas embarcaciones para el dos mil quince. Perdóname, ¿cuántos fueron en este? Ciento veintisiete embarcaciones, novecientos doce pescadores, nada más siete equipos japoneses. Por ahí hemos estado insistiendo, por una mención aparte merece la señora Chisako Kanemaru, que lleva veinticinco años promoviendo los cabos en Japón, y que haya sido una de las principales voces para lograr vuelos directos de Narita o del otro aeropuerto de Japón, para que nos lleguen directos los vuelos. Estamos a punto de, por ahí, por ahí andan las negociaciones llegando. Imagínense que podamos tener el mercado japonés directo, tanto para el golf como la pesca deportiva. No, pues eso es buenísimo. Pero estabas diciendo que el objetivo precisamente para este próximo dos mil quince es doscientas embarcaciones. Así es, doscientas embarcaciones. ¿Ya alguien ha hecho embarcado, verdad? Sí, en el año dos mil tuvimos doscientas treinta y nueve embarcaciones y teníamos todo, las reservaciones hechas y todo para que el dos mil uno tuviéramos doscientas cincuenta, pero, nunca faltó un pero. Llegó lo de las torres. Las torres y dos huracanes, así como esta vez uno tras otro. Juliet fue el primero y el otro Guillermo, no recuerdo. Sí, un poquito antes de Juliet. Exactamente, entonces, se acordará mucha gente que el primero que bajaron del cimarrón, aquel transbordador que sacaron del museo para traernos víveres, agua y demás, y lo primero que baja es Coca-Cola, es mi favor. Pero bueno, son lo que nos han dejado los huracanes. Entonces, aquí hay de todo, pero este Odile, yo creo que he notado que la gente ya dejó de lamentarse. La gente está con un espíritu de renovación. Por ahí alguien mencionaba, es que hay mucha gente que ahora está construyendo bien. Pues qué bueno, vamos a renovar y vamos a aprovechar la experiencia de Odile para mejorar. Clisario, ¿tú eres fundador del Bisbee? No, 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 no. El fundador del Bisbee es don Robert Joseph Bisbee. No, no, claro, claro. Me refiero a... ¿Tú has estado...? No, yo llegué en 1989 a estas tierras cabeñas, en San José del Cabo, como gerente de alimentos y bebidas del Hotel Presidente. En 1990 me fui a trabajar a Plaza Las Glorias, misma posición. Allí conocí a don Javier Mazoy, su papá de Javier, y a Roberto Bisbee. Curiosamente los conocí juntos. Entonces, ya llevaban algunos años... Era la edición número 10. 10. Y con esta yo cumplo 25 años en Los Cabos y 24 ediciones con los Bisbee. Bueno, pues me imagino que ya has de haber visto muchos Marlins en tu vida, muchos premios, muchas sonrisas. El de mayor peso que fue de 993 libras en 1994 fue capturado por Rocky Gentile y ahí nació Picante. Ahí nació Picante. La flota. La flota. Sí, la flota Picante. ¿993 libras? Por ahí pueden ver la réplica en sus oficinas de Phil Gentile. Y como dice Jesús, muchísimas satisfacciones. ¿Me puedes decir cuál ha sido la satisfacción más grande? Porque alguien que lleva tantos años como tú, no tenemos la suerte de tener aquí a Robert Bisbee, pero creo que tú puedes ser el vocero de esas satisfacciones. Yo he estado en algunas ediciones y la verdad es que sí se ve un ambiente muy festivo, se ve un ambiente muy agradable, de mucha integración. A pesar de que es un evento muy competitivo, sobre todo porque se involucra dinero y no son como otros torneos en donde el trofeo es el premio. Y aquí el dinero pues te hace ser muy competitivo, muy aguerrido, a veces medio jaloneado. Pero a final de cuentas el día de la premiación es un ambiente de mucha camaradería, de mucha amistad. Para mí este torneo, aparte de tener el significado de no haberse suspendido, de haber sido el jalón para el ánimo de la población cuando supieron que no se cancelaba ni posponía, el hecho de haber logrado que el señor presidente de la república enviara un representante para el primer día del disparo de salida y otro representante para la premiación, creo que nada más me falta que venga un presidente del país a dar el disparo de salida. Vamos a ver si la siguiente con los 200 lo invitan, ¿no? Pues vino cuatro veces, no estuvo tan lejos de que le hubiera tocado echar el disparo. Hubiera sido el pináculo, no nada más de los torneos Bisbee, también de mi persona como un trabajo de 25 años, pero te digo, esa satisfacción de dos representantes personales es... Vamos a empezar a trabajar en eso, a ver si podemos para el siguiente año y ya una nueva renovación, esperamos que no tengamos nada, ni gonos o diles, ni cosas parecidas, pero... Ojalá y no. Y una última pregunta, este... Cliserio, la época de huracanes, pues es de... oficialmente desde mayo hasta noviembre, entonces el Bisbee siempre, siempre en automático va a caer en época de huracanes, ¿no? Porque pues se lleva a cabo hacia el final de la temporada, que resulta ser incluso, pues el pico, el pico de la... de la temporada aquí en Los Cabos, ¿no? ¿Han considerado ustedes que pudiera modificarse esa fecha o siempre va a ser así, pase lo que pase, como es el caso del 2014? Javier y Jesús, les digo por qué es en estas fechas. La especie de marlin azul y negro es migratoria y empieza a aparecer aquí en estas aguas por ahí del mediados de septiembre y se va a finales de octubre, primer semana de noviembre. Así como la ballena, este es el segundo año consecutivo en que el último día de pesca, al salir a dar el disparo, vemos la primer ballena. Ahí andaba la primer ballena de la temporada. Pero más que nada es por eso, por la migración del picudo. Es cuando está aquí. Así que Bisbee no puede cambiar las fechas. No, qué bueno, qué bueno. Y yo creo que eso estaba como duda de mucha gente, el por qué llevar a cabo. Pero bueno, pues eso tiene también todo el sentido del mundo con los demás torneos de pesca, porque el Bisbee no es el único, es el más importante, es el más voluminoso en términos de participantes y de recursos. Pero hay otros, otros torneos también muy importantes, muy destacados aquí en la zona. Hablamos del que sigue, que sería el tuna, Jackpot, por eso también es en esa fecha, porque es cuando empiezan a aparecer los atunes grandes. De hecho, en los cabos offshore, que es el Bisbee chiquito, tres días antes del Bisbee, se capturan atunes ya muy grandes. Hablabas del otro torneo, que es el Los Cabos Billfish, por eso también se lleva efecto antes de nosotros, porque igualmente es la temporada en que están los torneos internacionales, uno tras otro. Y la verdad es que los pescadores están acostumbrados, pescadores internacionales, nacionales, locales. Hubo una asistencia mexicana muy nutrida. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, sobre todo porque también se había hablado mucho de la oferta hotelera, de los vuelos, y creo que esto demostró que en muy poco tiempo Los Cabos volvió a estar de pie.